Ven, quédate aquí y sé feliz junto a mí Mientras rozo tu pelo y cuido tu sueño Contempla el cielo, anhelo que sea eterno Pero llega el sol y de ti el adiós solo espero volverte a amar Todavía yo te extraño, no he podido olvidarte Como de mi mente no sacarte, si no encuentro solución yo jamás voy a olvidarte Yo detrás de ti voy a buscarte, veo en otras fotos y comienzo a recordarte Y me pregunto como a mierda yo la pude cagar y yo no vuelvo a llorar Y no paro de pensar en los momentos de sufrimiento que me das Con ese hombre aquel y yo quiero cambiar Porque fuiste un sentimiento en mi vida y yo cambié Mi destino es otra realidad y no paro de cantar Con mis bebés, ustedes de mi familia